qué pasa gente cómo están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube su canal de cocina de confianza mucho gusto me presento mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar con tan sólo dos latas de atún el mejor arroz chaufa y el más económico que van a encontrar en todo internet en todo youtube quédense porque este vídeo va a estar muy interesante para todas aquellas personas que tienen poco presupuesto y quieren cocinarse un arroz chaufa vean delicioso como de restaurante y también novedoso empezamos ya en un cuenco vamos a pasar a colocar uno y dos huevos agregamos una puntita de sal y una nadita o un toquecito de Oscar de la capital o pimienta negra recién molida con ayuda de un tenedor vamos a mezclar muy bien nuestros huevos y luego vamos a pasar a la estufa a prepararnos pasamos por acá a nuestra estufa encendemos un fuego vamos a colocar una sartén suficientemente grande donde vamos a pasar a hacer nuestra tortilla para nuestro arroz chaufa de atún agregamos un chorrito de aceite esparcimos muy bien todo el aceite por toda la circunferencia de la sartén cuando esté caliente nuestra sartén vamos a colocar los huevos y acá vamos a empezar a repartirlos muy bien por toda la sartén si es necesario nos ayudamos con una espátula lo que buscamos acá es hacer una tortilla que va a llevar nuestro arroz chaufa de latas de atún dejamos que se haga un poco y ahora con mucho cuidado vamos a pasar a tratar de darle la vuelta no pasa nada si se dobla un poco vamos a dejarla unos cuantos segunditos por acá por esta otra cara y luego vamos a pasar a retirarla cuando ya tengamos nuestra tortillita pasamos a retirarla y así más o menos es como tiene que quedar en la misma sartén vamos a pasar a hacer nuestro arroz chaufa vamos a agregar un chorrito de aceite subimos un poco el fuego y normalmente en el arroz chaufa lo primero que se hace es sellar la proteína luego de sellar la proteína se le agrega el huevo luego se le agrega el arroz pero en este caso lo vamos a hacer un toque distinto porque de proteína tenemos atún atún que ya ven en conserva vamos a colocar nuestro arroz yo en este caso tengo arroz que he cocido directamente hoy simplemente lo he dejado enfriar un poco pero si es arroz que pasa en nevera mucho mejor porque esa manera se deshidrata y queda mucho más suelto enseguida pasamos a agregarle nuestro pimiento rojo el pimiento rojo se cocina con el calor residual del arroz por eso no lo agregue al principio y empezamos a saltear mientras que salteamos nuestro arroz vamos a pasar a cortar la tortilla que hemos hecho podemos cortarla en cubos si quieren sacar acá por la mitad y estas mitades en 2 y hacerlo así en cubos simplemente cortando así de esta forma unos cubos de tortilla más o menos de este tamaño o incluso podemos cortarla en tiritas en tiritas también lo podemos hacer para decorar nuestro arroz nos quedaría muy creo que muy bien unas tiras más o menos de este tamaño tenemos el fuego empezamos a saltear muy bien pasamos a agregar un toquecito pequeñito de salsa de soja muy poco simplemente para que quince un poco el arroz y mezclamos agregamos nuestra tortilla de huevo pasamos a agregarle también un toquecito de cebolleta la cebolleta cortada al 10 o cebolla china esto le va a aportar un toque fresco y crujiente a nuestro arroz chaupa salteamos muy bien este es un arroz chaupa muy profe muy facilito agregamos un toquecito de sal porque el arroz lo hicimos con poca sal mezclamos y más o menos este es el color que buscamos podemos agregar un poquitico más de salsa de soja pero no mucho más para que no nos quede tan negro y se noten pues los colores del arroz también podemos agregar acá un toquecito de jengibre o una pasta de ajo con jengibre y cebolleta la parte blanca eso le va a dar mucho sabor hacia comida asiática pero yo lo quiero hacer muy pero que muy fácil para que no nos compliquemos tanto en casa y para que vean que no va a quedar como un restaurante pero realmente si se puede hacer y queda muy pero que muy rico y ahora pasamos a abrir por acá las latas de atún vamos a usar dos en este caso para la cantidad de arroz chaupa que estoy haciendo lo que sí es mejor retirarle un poco el aceite de la conserva de esa manera el arroz no nos queda tan grasiento voy a retirárselo y continuamos colocamos en el cuenco las latas de atún una y dos yo en este caso estoy usando este atún que viene en aceite de girasol ustedes pueden usar el que viene en aceite de oliva solo que es un poco más caro y nada puede salir mal porque el arroz con atún es una de las cosas más ricas que hay en el mundo vamos a desmenuzarlo un poco no mucho para que no nos quede tan pastoso y justo al final vamos a pasar a agregar nuestro atún de lata es mejor agregarlo al final porque va a tender a oxidarse un poco entonces justo antes de servir vamos a agregarle nuestro atún de lata y también acá en este paso pueden agregarle un toquecito de aceite de sésamo vamos a pasar a probarlo a ver qué tal está provechito levantamos los sabores con una puntita pequeñita de sal salteamos y ya estaríamos listos para servir este rico y delicioso arroz chau pasamos a servir nuestro plato del día de hoy plato hondo de presentación colocamos nuestro arroz chaufa de latas de atún con su huevo su pimientito también su cebolleta su salsa de soja quedado vean su el tico bien bien apetecible una ración de estas está perfecta para una persona por último vamos a decorarlo con un poquito de cibulet también un toque de cebolleta y por último y totalmente opcional en la parte de arriba unas tiras de nuestro huevito y así es como se prepara el arroz chaufa más económico que van a encontrar en todo youtube y en todo internet una completa delicia y bueno llegamos a mi parte favorita vamos a pasar a probar nuestro rico y delicioso arroz chaufa algo así más o menos es como se ve vamos a tomar un poquito de el arroz con el atún los vegetales el huevito provechito el arroz salteadito saladito el toquecito que le da el atún es muy rico el atún combina muy bien con el arroz los vegetales quedó delicioso y bueno gente muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi vídeo los invito a que se suscriban a mi canal si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales en facebook como disonvidal en instagram como arroba edison.vidal.9 y en tiktok como disonvidal0 en el día de hoy les enseñé a preparar con dos latas de atún un rico y delicioso arroz chaufa el arroz chaufa más económico y más delicioso que van a encontrar por todo youtube y por todo internet quien dice que no se puede hacer un arroz chaufa de atún de latas de atún se puede hacer un arroz chaufa de pollo de pescado de carne de proteínas como tofu de cualquier cosa se puede hacer un rico y delicioso arroz chaufa no siendo más un saludo que dios los bendiga nos vemos pronto con un vídeo con una receta nueva chao pues un besito se me cuidan esas nalgas